Hace tiempo que no hacía un Relog, ¿cierto? Relog porque son blogs, pero de ROAD, así que Relog, super creativo. La cosa es que hace tiempo que no los hacía y hace un par de meses atrás en directo de Twitch, me habían dicho que extrañaban este tipo de contenidos también así, solamente de yo hablándole a la cámara de diferentes temas para que puedan comentarlos también. Bien, y aquí estamos. El problema es que no tengo como muchísimos temas que me ocurren por ahora para poder conversar, pero si a ustedes se les ocurre algo que quieran que yo cuente aquí en este tipo de videos, me lo dicen ahí. Ahora vamos a hablar de que me voy a Estados Unidos el siguiente mes de junio, más o menos por el 10 de junio, y estaba pensando en quizás hacer videos desde allá, pero eso sí, tengo que mantener algunos videos grabados desde aquí para que el canal no esté dos semanas así sin hacer nada. Hay dos cosas entonces de las que les quería hablar sobre el tema de viajar a Estados Unidos. Estoy emocionado, obviamente, porque desde chico he querido ir, en realidad a muchos países más, pero Estados Unidos es uno de los puntos que a mí siempre me ha interesado visitar ya. Las cosas que me causan como un poquito de ansiedad de ir a Estados Unidos, así que la primera sería, el largo viaje. Hay una cosa que yo detesto y es yo le tengo miedo a los aviones, yo le tengo mucho miedo a los aviones. O sea, con los años lo he ido superando, pero yo vivo en esta parte del mundo. Entonces son 800 horas, busco 1.000, no sé cuántas horas para cualquier lado, para mí todo es lejos, ya. Todo me queda extremadamente lejos. Pero primero tengo que llegar a Santiago, a la capital de Chile, y desde ahí tengo que lanzarme con otro avión directo hasta Estados Unidos, o no sé si hay más escalas para allá, pero vamos a estar en la Florida. Así que, bueno, si es que hay alguien que sea de allá y me conoce por mi canal, entonces, este, que juntémonos allá. No tengo ningún problema con eso, así que ese sería uno de los puntos de lo que me da ansiedad. Imagínense a una persona que le teme a los aviones estar muchísimas horas viajando hasta allá. Pero un amigo también me explicó, un amigo que fue a Italia en realidad, él me explicó que, por ejemplo, el avión que es nacional no tiene nada que ver con el avión que son vuelos internacionales, porque el avión nacional son como, son como jalatas llenas de asientos, así como que donde falte, donde hay un espacio, ahí le ponen un asiento también. Entonces, si tú eres alto, así como yo, tus piernas, tus rodillas te quedan como aquí, tienes que sentarte y tus rodillas te quedan así, ¿ya? Es terrible los vuelos nacionales. Y, bueno, según él me decía que no tiene nada que ver con los vuelos internacionales, porque una vez que te montas en el avión que se va a otro país, ahí él tiene muchísimo más espacio, es más tranquilo, es más grande el avión, así que lo que son las turbulencias y eso, casi ni se sienten. Creo, creo, espero. Esa es una de las cosas que me da como, como, pues, estragos, así como que me causa estragos pensarlo. Y lo segundo es, obviamente, el idioma. Yo, sí, tengo un inglés, este, bastante bueno. ¿No? Ustedes lo han visto en mis gameplays también, si de repente me equivoco. No es perfecto, porque de repente tiendo, por ejemplo, si hay una palabra que no conozco, ya me arruina todo, toda la oración que tengo en la cabeza. Así que esa es una de las cosas que igual me causan así como, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer allá? ¿Cuál es su motivo del viaje? I'm a terrorist. I'm a tourist. Y ahí las voy a cagar y voy a estar preso en Estados Unidos. Mira, si las cago y no me ven en más de dos semanas, entonces que las cagué y dije que era terrorista y no me van a dejar pasar la aduana. Pero en todo caso, porque dicen que son bien, bien duros allá en Estados Unidos con el tema de la aduana. Y no sé, no sé cómo será, pero en todo caso va a ser una buena aventura para practicar el tema de mi inglés muchísimo, muchísimo más. Así que eso es una de las cosas que yo tengo struggles. Como que, ¡Oh, no! ¿Qué pasa si estoy conversando bien? Pero de repente hay una persona que me pone una palabra que no conozco en la oración y ahí como que mi cerebro se va a partir en dos. Eso es lo que me ocurre de repente cuando tengo que hacer juegos aquí en el canal. Ya, porque ustedes como saben, traigo varios juegos así que no están traducidos al español. Entonces yo hago el esfuerzo de pasar toda la traducción en mi cabeza. De repente hay cortes entre medio porque una es me demoro mucho y la segunda es que de repente hay oraciones que no conozco y tengo que buscarlas en Google y ya me arruina todo el flow que tengo de la traducción del juego. Ese es el problema de que de repente ustedes ven cortes o si no, no sé, puede ser cualquier otra cosa que la oración estaba como muy aburrida. Pero lo que más me interesa a mí en todo caso de los gameplays es que se dé el mensaje al final, quizás no al 100% correcto, pero sea entendible. Ya en todo caso el inglés funciona así. Tú no puedes traducir literalmente una oración al español al 100%. Siempre es intentar traducirlo, interpretar. Esa es la palabra correcta porque, como les digo, no se puede traducir. Las personas que estén estudiando inglés ahora les interese el inglés. Tú no puedes traducir una frase de forma tan literal porque el orden de la oración, la forma gramática de las oraciones en su idioma no es el mismo que el de nosotros. Entonces terminas, si lo haces de forma literal, terminas haciendo una oración que no se entendería para nada en español. Así que sí, tienes que interpretar la oración en tu cabeza de alguna manera que te haga sentido. Entonces eso es lo que hago con mis gameplays. Yo de repente corto quizás algunas oraciones que son demasiado largas para que en vez de que sea tan tedioso traducirlo todo, lo interpreto y digo alguna frase que cobre sentido al final. Eso es lo que yo hago con mis gameplays, al menos. Eso es lo que si ustedes están estudiando inglés, les recomiendo que hagan. En todo caso, esos serían mis dos problemas que estoy pensando todos los días. Mientras más se acerca junio, más siento esta tensión dentro de mí. Yo les agradecería palabras de ánimo aquí en este video. Palabras de que no, Roachino, no te va a pasar nada. De hecho, uno de los pensamientos que tengo es el siguiente. Yo no soy la primera persona que habla español allá, obviamente. No voy a ser ni la primera ni la última persona que vaya allá a las calles. No hable así como extremadamente fluido su inglés. Pero sí, o sea, yo tengo un buen inglés, pero así como fluido, fluido. De repente tengo esas dudas, esas malditas dudas en mi cerebro. Y eso es lo que me traba. Es el problema que yo tengo con mi inglés. Y también, obviamente, el problema que tengo es que mi oído, de repente, se tiene que enfocar bastante bien dependiendo del acento de la persona. Porque eso es otra cosa que tampoco te enseñan en los colegios. Una de las cosas que siempre te enseñan es que tú aprendes muy bien el inglés hablado. Los profesores nunca te van a poner lenguaje así. Nunca te van a hablar como el slang, así como nunca te van a hablar con modismos. Así que... O probablemente sí, probablemente los profesores sí te van a hablar con modismos. Pero nunca con el acento de... No sé, imagínate en español. Imagínate una persona en español, este ejemplo, ¿ya? ¿Tú le entiendes a todas las personas que hablan español? O hay un grupo de personas que hablan entre dientes así, o hablan con la nariz, o hablan muy rápido. Entonces, ese es el drama. Los profesores aquí siempre te van a enseñar de forma correcta, estructurada el inglés, lo cual es muy bueno. Lo cual es muy bueno. Pero obviamente no te van a enseñar esa parte del oído. Eso lo tienes que aprender tú solamente con la experiencia que te va a ir dando la vida, con la experiencia de las personas con las que tú vayas hablando. Hablar con diferentes personas, yo creo, es lo que te va a dar así como un oído así como súper bueno para poder entender el inglés. Nunca lo vas a entender todo tampoco porque, por ejemplo, la música Dark Metal, yo no lo entiendo para nada. Tienen que ponerme subtítulos o si no, no entiendo nada. Ni siquiera la entiendo en español, así que... Eso. En todo caso, como les digo, denme mensajes de ánimo. No creo que haga streaming porque me va a gastar en la cosa de la internet demasiado rápido, especialmente en el extranjero, que cuesta mucho, mucho dinero y hacer un streaming desde allá me va a costar mucho. Pero en todo caso, videítos así, cortos, no tengo ningún problema en hacerlo. Así que eso me gustaría que me comenten y como les digo en Instagram también, voy a estar sacando algunas fotitos. Así que les recomiendo que me sigan allá. Y eso. Les mando un tremendo abrazo, loquillos. Ah, otra cosa. Como les dije al inicio, si es que ustedes tienen temas así que yo quiero, que ustedes quieran que yo traiga aquí, entonces me los comentan nomás. No sé cómo me voy a calmar con estos dos pensamientos que tengo que me están carcomiendo el cerebro, pero en todo caso, con su apoyo, yo creo que voy a salir adelante. Así que muchas gracias por ver, como siempre. Les mando un tremendo abrazo. Los quiero mucho. Cuídense. Gracias. Gracias.